Estoy muy emocionado, estoy muy agradecido con Dios, con la vida, con ustedes mis amigos, mis hermanos que nos miran aquí en el YouTube. Y todas estas emociones me embargan de verdad porque gracias al apoyo de ustedes, gracias a que Dios nos da vida, salud, es que el día de hoy estamos aquí en el municipio de Ramos Arispe en Coahuila. Hoy les presento una historia muy bonita, una historia de esas que a mí me gustan mucho porque involucran la madre naturaleza, los regalos que Dios nos da en la sierra, los regalos que Dios le da a las personas que viven en estas regiones a veces apartadas de las grandes ciudades. Y hoy vamos a hablar, vamos a hablar de la candelilla, una planta, una planta que se da, que crece de manera totalmente natural en los cerros, aquí en esta región. Y de esta planta se extrae una cera que es muy fina, que se utiliza para la industria cosmética y algunas otras cosas. Pero no solo vamos a ver la planta ahí en su lugar donde crece, en el cerro, sino que también vamos a conocer la maravillosa historia de una pareja que se dedica a la extracción de esta planta, a su procesamiento y finalmente a la recolección de la cera, a la purificación de la cera, que es de lo que han vivido en esta comunidad en la que vamos a visitar. Han vivido de esto durante ya varias generaciones. La verdad estoy muy contento, muy agradecido porque estos videos han tenido un alcance muy bueno, han llegado a muchas personas y hay personas que tienen el deseo de participar en todo esto. Y bueno, agradecerle a nuestro amigo Javier, que nos invitó. De verdad, Javier, muchas, muchas gracias. Dios me lo bendiga siempre. Y bueno, amigos, espero que este video les guste. A mí en lo personal me gustó mucho, pero lo que más gusto me dio fue conocer a la pareja que se dedica a esto. De verdad espero que disfruten este video y nos enfoquemos no solo en lo bonito de la naturaleza, en los regalos que Dios nos da, sino en la historia de esta bonita pareja que se dedica a eso. A quienes desde ahorita les deseamos muchas felicidades porque nos tiene una sorpresa que les vamos a revelar al final del video. Gracias, vamos a darle. ¡Gracias! 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 Amigos, qué gusto saludarles nuevamente en esta ocasión desde un lugar alejado para mí, desde el periodo Zacatecas, estamos en un punto más o menos entre Torreón y Saltillo diría yo, más o menos. Aquí con mis amigos que acabo de conocer, el señor Javier. ¡Mucho gusto! Javier, ¿qué, perdón? Javier Hernández Hernández. Javier Hernández Hernández, la señora Lupe. Sí, María Guadalupe, Delgadillo López. María Guadalupe y el señor Ascensión. Ascensión Hernández Hernández. ¿Cómo estamos, señores? Bien, bien. Bien, estamos aquí en una comunidad que se llama, recuérdeme. San Juan de la Sauceda. San Juan de la Sauceda, yo ahorita dije que estábamos más o menos entre Torreón y Saltillo, ¿sí es correcto decirlo, verdad? Es municipio de Ramos Arispe. Ramos Arispe, Coahuila. Sí, municipio de Ramos Arispe. Municipio de Ramos Arispe, Coahuila. Aquí esta comunidad, ¿sí es como una comunidad registrada? Sí, sí, es un ejido. Es un ejido. Es un ejido. Sí, aquí hay autoridad, hay comisario ejidal, hay delegado municipal. Bueno, hay comisario y pues tesorero, este, juez de vigilancia. Sí, ok. Es lo que hay aquí en el rancho. Ok. Bueno, es no más para darnos una idea de donde andamos, amigos. Venimos aquí porque aquí ellos, aquí la familia se dedica, entre otras cosas, veo que hay ganadería, veo que hay agricultura. Pero hoy vamos a hablar del tema de la candelilla. ¿Sí? Sí. Señora Lupe, platícanos un poquito, ¿qué es la candelilla? Bueno, la candelilla se da, pues allá en el, todas las lomas, en el monte, ¿verdad? Eso es lo que nosotros te la trabajamos, para aquí, para la, bueno, lo que es la comida, todo lo de aquí del rancho, ¿verdad? Para nosotros mismos aquí, ¿verdad? O sea, la candelilla es un alimento, pues, para... No, no, no. El alimento vamos a trabajarlo para hacerse la cera y esa se vende. Sí. Ay, 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 ay. ¿No es que se coma la candelilla? No, 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 no. La candelilla se trabaja. Y vemos nosotros decir, eso es, eso es, eso es, para con eso sacamos, pues, ¿qué comer? Ya entendí, ya entendí. Yo de pronto dije, ¿se come la candelilla? No, 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 no se come, no. Hasta donde sé, no, no se come. No. Ok, entonces la candelilla es una planta que aquí se da en los cerros. Así es. Y ustedes se han dedicado a cortarla, procesarla y vender la cera que se obtiene de la candelilla. Así es. ¿Sí estoy en lo correcto? Así es. Así es. Ok. ¿Esa cera, más o menos, para qué se utiliza? Bueno, pues, se utiliza para las veladoras y por algunas cosas para los conépticos. ¿Cosméticos? Sí, así es. Y, pues, no sé, ¿verdad? Tiene otras finalidades. Tiene muchas cosas que se hacen con ella. La mera verdad no sabemos tanto qué se hace con la cera. Así es. ¿Y desde cuándo se dedican ustedes a eso aquí? Pues, nosotros, toda la vida. Desde que casi nacimos aquí, este, aquí, aquí nacimos. Y nos hemos, pues, siempre. Su papá se dedicó a eso, sus abuelos se dedicaron a eso. Bueno, eso y tallar. Tallar el lechuguilla. La lechuguilla. ¿Y qué tanta lechuguilla hay? No, bastante. Aquí se ve, las lomas están llenas de lechuguilla. Y lo menciono en la lechuguilla porque por ahí hay otro video, amigos, que grabamos hace ya algunos meses en el Durazno, en Concepción del Oro. Que está más o menos para acá, para este rumbo, más o menos, Concepción del Oro está lejos de aquí, como unas tres horas, pero, digamos, son ecosistemas similares. Bueno, entonces, ahorita lo que vamos a hacer es de que vamos a subir al cerro, vamos a cortar la candelilla en el lugar donde crece. Esta crece de manera totalmente natural, ¿verdad? No hay que hacerle nada. No. Bueno, hay... Sí la plantaron, ¿verdad? Hay unas partes donde se plantó, pero es natural. Hay que sacarla y la planta, la replanta, por reforestar, algo así. O sea que ustedes sí reforestan, pues, un poquito. Así es. O la sacan y la reforestan para que siga habiendo. Habiendo, sí. Ok. Bueno, vamos a seguir platicando de esto ya en el lugar. Vamos a caminarle como... ¿Cuánto me dijo? ¿Una media hora? Pues una media, unos... Pues uno de los cuatro kilómetros, cinco. Cuatro, cinco kilómetros rumbo... Rumbo para arriba. Sí. Hacia las lomas. Ok. Vámonos. Va a estar bueno este tema de la candelilla, amigos, porque esta es una de las historias que a mí me gusta mucho documentar, mucho grabar, porque cómo las personas de estos lugares, de este tipo de lugares, se han hecho vivir durante toda la vida de los regalos que la naturaleza nos da. Hay que ir por ellos hasta el cerro, no es nada fácil. No. Así como que un regalo gratis, pues no es. Claro que no. Porque es mucho el trabajo que hay que meterle. Bastante. Pero son de esas cosas en las que se dan solas, no hay que estarlas cuidando demasiado, como pudiera ser cualquier otro cultivo, cualquier otra planta que nos alimente también. Pero hoy la candelilla es el tema. Los invitamos para que vean esta serie que va a estar muy interesante. Vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos. ¡Gracias! 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 bueno nosotros nos vinimos hasta acá porque y aquí hay un poquito más allá donde usted dice que está viendo sí porque son las que quedan en el medio del camino en un lado del camino entonces tenemos que desviarnos del camino para poder encontrar la candelilla entonces ya allí ya no hay casi entonces usted viene todo el caminito y va encontrando la candelilla pero si entramos hacia adentro ya casi no hay o está dentro de todo lo que viene siendo de la lechuguilla entonces aquí es donde más ahorita que es así es es esta esta ya está buena esta ya está buena aunque ya tiene mucho retoño ahorita en la que tiene más retoño en la que no tiene mucha mucha candelilla tiene muy poquita aquí ya está cortado aunque donde es donde una planta que no le ha inventado vamos allá donde se fue véngase javier vamos viendo vamos aprendiendo hoy a la candelilla quien le enseñó usted pues mire yo me enseñó mi esposo cortar la candelilla este yo mis papás me enseñaron trabajar lo que viene siendo verdad el talache y todo pero aquí ya me vengo a enseñar con mi esposo a la candelilla que antes de casarse usted no no conocía bien el trabajo de la candelilla pues claro que no no la conocía este hasta que yo llego aquí con mi esposo es cuando yo conozco la candelilla y éste le empezamos a trabajar y siempre andan juntos trabajando si a donde quiera que me imagino a donde va él vamos bueno voy yo donde quiera que vayamos vamos los dos juntos 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 en pareja y trabajando cambiando ya tiene que unos tercios aquí en lugar aquí trabajamos ayer no pues ya ya tiene un buen oiga me gustaría ver una planta así claro que sí mire pásale para acá esta es una planta que todavía no se corta está completita como le decía yo ahorita verdad esta que está más verde pues tiene un poquito menos de candelilla está muy verde no tiene espinas no esa no tiene porque no yo siempre utilizo guantes para trabajar aunque pero a partir una vez que tiene por dentro sí esta lechita es la buena no la que tiene por fuera todo lo que este es el acero este es el acero este puesto a qué edad hay que cortarla o cómo saben cuál está buena y cuál no es que cortamos parejo es que nosotros cortamos parejo es que nosotros cortamos parejo es que así se corta al tirón o con tal hacha también la que cortamos así la cortamos nosotros le ponemos la tierrita y se pone a trabajar el trabajo no es fácil verdad pero se ve que está dura a ver esta deja abajo sus raíces y aquí vuelve a brotar los camotes los deja abajo y más o menos cuánto tiempo se tarda en volver a brotar como está un rato un mes años 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 y como ahora que no llovió no siempre nunca se seca aunque no llueva mucho esa siempre está este retoñando retoñando órale pero años se tarda que serán tres años no fácil como entre 10-20 años para que esté así si se tarda muchos años 10-20 años para ponerse así más o menos wow es mucho ya eso es lo que es mucho y no porque hay mucha entonces porque ve uno pues corta la grandecita pero si ve ahí ahí ya chiquita aquella ya después pues ya con el tiempo vuelve a crecer ya viene y corta uno esa y así ok ok este porque se me se me se me queda la mente en blanco cuando me dicen 20 años si pero ustedes tienen toda la vida cortando si pero es que aquí aquí está cerquita si entendamos porque vamos hasta aquella loma que vea aquella loma el último hasta allá andamos yendo también que nos estamos aventando pues casi una hora y media verdad de camino de ida y una hora y media de regreso todos estos cerros que vemos tienen verdad si todo aquí todo lo que ve aquí tiene candelilla ahorita venimos hasta acá porque es donde están las plantas más grandes si pues busca uno la más grandecita donde hay un poquito más es lo que lo que buscamos si porque estas plantitas como ni ahí atrás tiene una si si va saliendo esa esa va a llegar el momento en que se ponga como esta como esta si pero esa le faltan los 15 años si va a tardar un ratito en crecer pero igual hay mucha no se le acaba uno la candelilla no pues ya tienen si si su si su papá su abuelo y yo creo que más atrás pues imagino la generación de atrás de nosotros todos esos se dedicaban a esto fíjese eso es eso es precisamente lo que a mí me gusta de hacer estos videos porque eh usted cree que después de ustedes sus hijos sus nietos vayan a seguir haciendo esto pues se me hace medio difícil oiga porque pues ellos ya ya están en saltillo mis hijos están en saltillo no si los hemos traído si saben hacer el trabajo pero no creo que les guste seguir la tradición de nosotros está medio difícil estamos frente a un trabajo que probablemente ya esté en sus últimos etapas tal vez tal vez usted que opina pues yo opino que a mí me gustaría que siguieran mis hijos verdad para que siguiera la generación pero si ellos no no les gusta es que yo creo que lo que no les gusta es lo que saquen de aquí tal vez cuánto se puede sacar de dinero de esto un tercio de eso no sé cómo medirlo que un tercito de ese le dé pues casi un kilo de cera pues ahorita así como está verde yo digo que está dando un poquito menos del kilo porque está verde y tiene muy poca cera para obtener un kilo de cera más o menos cuántos kilos de plantas se ocuparían para darnos una idea no pues difícil saberlo sí es difícil porque son plantas grandes unas chiquitas y es difícil contar cuántas plantas para hacer un tercio pero eso bueno ahorita lo vamos a ver porque vamos a vamos a vamos a hacer todo el proceso ahorita quisimos venir a ver dónde está la planta dónde está la planta y ahorita la vamos a procesar y vamos a ver cómo sale porque esta que hay que hacer dejarla secar no 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 así ya va directo a la paila así como la tenemos ahí y esta ya va directo al horno o a la olla son ollas son pailas nosotros le decimos paila es una paila enterrada un de fierro esa metodología es igual ahorita que como era sus abuelos o ha mejorado porque antes la gente nomás hacía el pozo la gente hacía el pozo ponía su paila y ya sé ahí queman pero ellos mismos hacían el pozo y ahorita no ahorita hay programas que ya le hacen un poquito más moderna la paila ok oiga ahorita me mencionaba ahí en la casa que también reforestan ustedes ah si este reforestamos si vio ahí en las lomitas no sé si se fijó todo el cerro ese de ahí bordos esa es una reforestación que hicieron ahí que eso que está acercado ahí de 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 aquel lado hay maguey nopal y candelilla si se fijó ahí en los bordos en esos bordos pusieron todas esas cosas el caso de la candelilla de donde agarraron la planta que pusieron de estas partes de estas partes vienen la cortan y la lleva uno donde no hay así de sencillo cortan de aquí y se la llevan para allá estas estas ramitas podría plantar una la planta y sale y se se multiplica se multiplica se multiplica con los años yo digo que que no es no es 15 años solamente o 20 años como dice mi esposa yo pienso que si que es por el por el agua verdad si uno planta una planta en su casa y la riega yo digo que en unos meses en años le crece grande la planta si lo que pues está natural verdad y pues el agua aquí es poca agua a ver si porque muy poco llueve verdad aquí si si entonces a ver platíqueme un poquito usted cree que si esta planta se sembrara así como en surcos y largáramos y todo eso funcionara funciona y crecería mucho más rápido crece más rápido no se ha hecho no se ha hecho aquí nunca hemos plantado y decir que plante si si está plantada pero la planta uno nomás así es decir a que como si le cae el agua si de manera muy muy de temporal de temporal exactamente nomás la planta y ya así si pero no sé hacer cultivos de esto si sería sembrar una parcela ahora sándele si también si pero tendríamos que tener una agüita de riego para regarla regarse como una planta cada 3 4 cada semana debe de darse rápido tal vez aquí hicimos el proceso de años porque es poca el agua entonces va muy muy despacio la plantita si si puede ser no se ha hecho pero que tal si esta no es de mucha agua que tal si puede ser de mal no nunca nadie lo habrá hecho no nosotros reforestamos pero la reforestamos como está aquí la quitamos de ahí y la plantamos aquí en de no hay verdad pero es de temporal viene siendo lo mismo y es que cambia mucho el lugar o sea desde el suelo pues aquí es suelo pedregoso si si está rodeado de muchas otras plantas y ya irse a plantar yo creo que tendría que ser un suelo igual nada más implementar el riego ándele el riego teníamos que tener un riego y debe de funcionar yo digo que debe de crecer rápido la como toda planta y sería negocio sería redituable pues quien sabe ya ustedes que ven a como la dan y todo eso pues es que si fuera rápido la producción que creciera rápido puede hacer que cuesta alrededor de 100 pesos el kilo de cera de cera lo que pasa que yo le decía que este tiempo se llevaba se llevaba todos esos años porque allá en aquel lado de aquellas lomas ahí trasplantaron ahí fueron y plantaron todas las lomas y es lo que tiene yo le digo a mi esposo bueno nosotros anduvimos apenas este año allá al principio del año entonces yo le digo a mi esposo fíjate hace tantos años que ustedes anduvieron plantando acá yo por eso les digo que hace tiempo como 15 años si 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 pero lo digo que porque es el agua es este pues a veces no llueve en todo el año este año ya sabemos ya es la cantaleta de siempre no ha llovido 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 no pues es la cuando replantas mucha se seca mucha se seca y muy pero mucha queda que será la mitad prende se me hace aquí un 70% prende pues está bien si si es cualquier cosa la que se seca no está tan mal porque se la replanta uno aquí pelón el suelo aquí seco y no se seca dura meses si no llueve ahí está la planta si porque esta si la mientan a la paila a la lumbre así verde pues si si verde entiendo verde si si pero bien la podría dejar usted ahí días pues si no no se seca yo digo que puede durar hasta un año y está la candela igual en serio si se le seca por fuera es decir si la dejan un tercio uno medio se seca por fuera pero por dentro todavía queda verde si 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 y aparte de la acera no le han visto no le han descubierto algunos otros usos aquí no lo usan como para test de test de esto algo así no nunca lo hemos nunca lo hemos este no como test o sea siempre se ha usado para la acera para el acera nada más si y es esta cerita que tiene fuera si si lo que tiene fuera esa es la acera esa es la acera y esta si esta pegajosa si esta si 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 pues si es cera cera es cera cera vegetal si es que nosotros la quemamos con una le tiene que echar ácido al agua ajá para que le suelte la acera oiga me llama insisto quiero insistir un poquito en eso en lo que se tarda en crecer porque me llama la atención pues de que aquí por generaciones se han dedicado a esto si y ahorita usted con cuantos años tiene de experiencia en esto no toda la vida toda la vida si nacimos casi cortando o podríamos hablar de que unos 40 años bien que usted digamos más o menos tiene noción como para los 30 años para los 12 años 13 ya andamos nosotros en la candelilla o sea le pregunto eso porque usted no ha visto que haya bajado así como que diga se está acabando no no siempre hay siempre ha habido candelilla o sea no han caído ustedes en crisis de que no ya no hay para juntar no no siempre hay ustedes todos los días salen a juntar si todos los días casi todos los días bueno nomás hasta el viernes el sábado no sí pues es que le digo hay mucho 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 me refiero pues a que no es de que sea una temporada digamos no que la temporada habla de mayo junio y julio no no es todo el año todo el año todo el año obviamente agarran su ritmo hay días que andan quemando hay días que andan con las vacas quizás o a veces que pues amanecimos medios cansadones no vinemos tampoco pero pero no pero el día que no vienen no es porque no haya no porque no todo el año le dolió una mano a uno este y no pues ahora no vamos y así pero todo el año es ese es mi punto no hay como que una temporada todo el año todo el año pueden estarla juntando agarran su ritmito al pasito al ritmo que ustedes quieran pues sí y un día vienen y juntan otro día van y queman así a lo mejor otro día van y venden ¿dónde venden? aquí mismo la compran hay una tiendita aquí ahí la compra el señor aquí no la compra aquí pasamos una comunidad que se llama Hipólito 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 ahí se ve pues que más o menos está algo pues sí grandecito el pueblito sí ahí la gente también se dedica también hay gente pues no toda la gente pero sí hay gente que sí se dedica a eso me imagino que antes de que la gente empezara a emigrar a Saltillo a Torreón porque es aquí donde la gente se va de los pueblos de los pueblos aquí pequeños es a las ciudades que se va a buscar trabajo me imagino que en aquellos años que todo el mundo se dedicaba a esto pues sí todo el mundo todo el mundo tiene esta tradición aquí sí todo el mundo tiene la tradición de la candelilla de la candelilla y la lechuguilla candelilla y lechuguilla y lechuguilla tallar lechuguilla ¿qué es lo que más hacen? candelilla o lechuguilla o por igual pues nosotros pues la candelilla es lo que le pegamos más a la candelilla nosotros ustedes en particular sí ¿les gusta más o qué? sí pues sí nos gusta más es de la candelilla pero no también tallamos juntamos orégano también sí ahorita mire sí sí hay orégano y si hay orégano hay pero es muy poco aquí hay poco pedacitos como gotitos se sende ahí no hay pero pero sí se vende sí sí lo venden sí nos lo compran candelilla lechuguilla y orégano sí es lo que hay es lo que hay aquí entonces cuando viene al cerro baja con algo ¿verdad? sí o mucho de una cosa o poquito de cada cosa sí sí nosotros juntamos la candelilla y juntamos el orégano ahí de pasada lo echamos a la camioneta también y todo se vende todo fíjese todo se vende qué bonito qué bonito modo de vida tiene que vive uno muy a gusto aquí en el rancho y que bueno pues es que es comprensible yo creo que los jóvenes ya le buscan sí otras alternativas pero esto ha sido la manera de vivir de mucha gente por muchos años por muchos años y eso es lo que yo quiero rescatar eso es lo que la gente quiero que no se le olvide a la gente que está viendo este video que sepa que esto se ha hecho en nuestras tierras mexicanas por muchos años muchos sí hay personas que han vivido de eso mucho tiempo hay generaciones generaciones porque imagino que los los abuelos de nosotros pues ya ellos ellos también juntaban hacían ese trabajo sí y me imagino que los los de ellos también los parientes de ellos sí se dedicaban a todo es difícil decir desde cuándo no no pues es difícil es difícil pero yo creo que desde que la gente empezó a probar estos lugares y empezó a ver el uso que esto tiene lo empezó a a utilizar a lo mejor no precisamente a vender pero utilizar para para uso personal ustedes no usan nada de esto para ustedes todo lo venden todo se vende todo se vende no no es de que ustedes digamos vamos a dejar vamos a dejar poquito aquí para nosotros no no pues es que no le digo no sabemos tanto uso de qué para qué pueda qué uso se le puede dar qué sabe usted de eso Javier de los usos bueno se le usa muchas para los cosméticos para lo que es de las mujeres todo lo de la mujer eso para las veladoras para chicles chicles todo eso sí todo eso lleva a ser de candelilla entonces hay muchas cosas hay muchas cosas o sea de hecho este queremos saber si impulsan a otra cosa alguien alguna compañía grande que diga bueno me interesa a mí ese negocio pues ese es el fin pero pues vamos a ver qué qué sale si sería muy bueno eso de que ustedes pudieran vender de manera más directa sí porque aquí son pues vienen y se la ya se la se la compran a uno y la revenden pues y hay dos son coyotes es que pasa lo que pasa es en todas partes y en todos los productos del campo en todos los productos exactamente hay unos acaparadores exactamente acaparadores coyotes que muchas veces ganan más que la gente que lo que el que trabaja que lo anda recolectando aquí lo importante sería que ustedes pudieran tener el conecte para vender de manera más directa y bueno yo veo que ustedes están como metidos en esto yo creo que todos los días andan metidos en esto pero también creo yo que para que ustedes digan vamos a vender de manera directa eso los obliga como para decir bueno yo tengo esta cantidad de producción asegurada porque la gracia que tienen los coyotes y hay que reconocérselas que los coyotes precisamente andan aquí y allá coyoteando porque ellos tienen que cumplir una demanda la cantidad que el mercado les pide ellos sabrán como lo consiguen pero la tienen que tener y es la desventaja que tiene el productor porque el productor muchas veces no tiene la producción suficiente para cubrir la demanda del mercado y es ahí donde el coyote es necesario pero aquí lo importante es de que las comunidades si hay gente aquí que se dedica a eso en las comunidades que se unan junten y abran al coyote es lo que yo he tratado de a mí me costó mucho trabajo entender por qué los coyotes por qué los coyotes y por qué porque los criticamos mucho porque si son muy sanguinarios de pronto o sea ellos aseguran y ganan su dinero casi que ellos quieren muchas veces y a mí me ha tocado ver coyotes que pues como los precios fluctúan mucho suben bajan suben bajan hay coyotes que hacen una fortuna de un día para otro porque les agarran la subida y a la gente no le avisan yo me acuerdo cuando yo vendía jitomates yo sembré jitomates algunos años había veces que la subida era en minutos en minutos subía el producto y el coyote le iba a hacer una llamada y no pues no se mantuvo igual y ya yo le vendía ya a las media hora me daba cuenta de que ya habían subido pero yo ya había hecho el trato entonces si es difícil lidiar con los coyotes y si es injusto lo que hacen pero son necesarios son necesarios porque no nos organizamos exactamente y más con productos como este los jitomates son una bomba de tiempo si no los venden en el momento que los tienen le truenan la bomba en la mano pero estas cosas yo creo que si ustedes se organizan ustedes pueden planear su producción porque miren ustedes tienen la ventaja de que todo el año pueden cosechar todo el año ustedes agarran su ritmo pueden decir bueno la demanda pide tanto para tal día vamos organizándonos para tenerla ir juntando ir juntando ir juntando para que la tengan no sé eso es algo muy difícil pero si tienen aquí lo importante es alguien que tenga la visión para eso si y es lo malo que los jóvenes no se meten en eso no porque yo creo que los jóvenes ahorita se meten en la internet con tanta tecnología que hay porque a ustedes les gusta venir aquí anda bien a gustote aquí juntando la candelilla nosotros aquí anda ella de aquel lado yo de este lado y nos gritamos como andas porque de repente no nos vemos donde estas y así estamos uno allá y el otro acá oiga y aquí no hay peligros así como de animales si hay nunca les ha pasado nada no pero si han visto aquí hay oso pues de repente y patan el león también si pues hemos visto la huella pero víboras yo estaba pensando en víboras lacranes tal vez no no todo eso si hay hay mucha víbora de cascabel aquí oiga y el pueblo más cercano está retirado aquí pues Hipólito ahí no tiene pues hay una clínica ahí en Hipólito ok entonces ahí de repente iba uno ahí en caso de emergencia pero si está retirado está retirado ok ok y señora Lupe entonces cuando se viene tempranito a quienes regularmente se vienen pues bueno yo me levanto a las 6 de la mañana a las 6 de la mañana a las 6 de la mañana hacemos bueno hago el lonche y nos venemos desayunamos y nos venemos aquí llegamos aquí 7 y media más o menos y a trabajar oiga por eso ¿cuál ganas de irse a saltillo y nada de eso? no no mire yo aquí soy bien feliz y soy bien libre sí sí aquí este muy diferente y los veo muy jóvenes muy fuertes si quisieran irse para allá se acomodaban fácilmente en un trabajo pero cómo dejar este paraíso ¿no? no sí nos acomodaríamos muy rápido pero yo les digo que bueno aquí seamos libres nosotros somos nuestros propios patrones trabajamos a la hora que nosotros queramos y los días que quieran y luego si quisieran irse pues tienen el apoyo de su familia ¿no? sus hijos todos sí allá están allá están ellos están en saltillo y ellos siempre nos han apoyado para el momento que nosotros nos quiéramos ir pues ellos nos apoyan ¿tienen nietos ya? bastantitos bastantitos tenemos 10 y uno que viene en camino ah felicidades oiga y entre todos sus hijos y entre todos sus nietos y así no hay o sea alguien que diga vámonos yo quiero prender esto de la candelilla y llevarlo al siguiente nivel porque si ustedes dicen que hay demanda que se vende que todo eso hay negocio a lo mejor hace falta alguien que quiera venir a llevarlo al siguiente nivel no hay nadie de su familia que piense eso bueno todos mis nietos pues son chiquitos ¿verdad? tengo uno nada más que tiene 14 años pues a él le encanta lo que es el campo pero yo primero le digo que primero estudie y algún día él se regresará al rancho si a él le gusta porque a él le encanta andar aquí la escucho bien contenta ¿eh? ¿saben que esa felicidad que ven ustedes como que es un común denominador aquí de la gente que vive así como ustedes de veras así tan tranquilos tan a gusto tan bonita vida que tienen aquí de veras anda uno por allá en la ciudad muy estresado si mire la vida del bueno de allá del del pueblo nosotros de repente vamos de repente pero estar allí encerrado nada más en la casa pues y estamos desesperados y está uno desesperado porque se quiere venir con los llegamos ahí a la casa tenemos una casa de nosotros ahí vive una hija de nosotros ajá así está mi papá cuando va para allá dice no hombre no duermo hijo porque los carros ya venlos a motos y no duerme uno ni a gusto entonces aquí en el rancho de su familia quedan sus papás mis papás sí son los que estamos aquí en el rancho ok ya todo mundo se fue sí todos ya se fueron pero todos los que se fueron en algún momento fueron candelillero claro que él también fue candelillero sí pero ahorita no lo convenzo de que se venga para acá no 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 se viene no no pues es que de todas no se le olvida usted aquí está todos los días sí siempre que puede pues sí aquí andamos sí no le digo nosotros también emigramos yo también me fui cuando conocí a mi esposa yo también me fui de aquí a los 20 años me fui ¿de dónde usted se llama? bueno yo vengo de Cedro, Majatil, Zacatecas es Zacatecano usted sí pues salimos paisanos ya sí soy de allá ok sí este nos conocimos en Saltillo y pues vivimos un tiempo para allá pero yo siempre la idea fue de que si yo me casaba algún día con alguien me trajera un rancho siempre se fue mi idea ¿y se le concedió? ¿verdad? y usted le dijo oye si te vas a quedar conmigo llévame al rancho ¿se lo dijo o no se lo dijo? no nunca se lo dijo nunca supimos ni supo que era yo de rancho tampoco ya cuando hicieron la boda sí sí aquí nos casamos ¿y qué dijo usted? ¿llegué a donde yo quería? no mire vivíamos en Saltillo éramos muy jóvenes y llegamos y mi suegro me dice vamos a hacerles una comidita nada más familiar cuando yo llego al rancho no era una comidita familiar era una boda grandísima y bueno sin mentirle no traía ni un vestido de novia y me puse lo que yo traía era un vestidito sencillo que habíamos hecho yo y mi hermana lo habíamos elaborado y aún así vi el rancho y todo y me gustaba y dije pues no creo a lo mejor que me venga al rancho ¿verdad? pero fíjese que pasó un tiempo y nos regresamos al rancho y yo les digo bueno el rancho pues es mi felicidad porque yo mis padres fue donde me criaron entonces como le acababa de decir mis papás me enseñaron a trabajar y hasta hoy en día me siento orgulloso de ellos orgulloso de su marido también y orgulloso de mi esposo porque pues él aquí me vino a enseñar lo que fue la candelilla es muy trabajadora ella no si viera yo a veces yo estoy sentado en la camioneta porque yo soy diabético entonces me canso mucho de mis pies y también del corazón está malo mi esposo ¿verdad? y fíjese y acá tan lejos andando así de repente y le digo oye ¿qué tal si yo por aquí de repente ya no puedo caminar? pues ahí me dejas y vas y avisas y que vengan por mí le digo pero pues no pues no, no, no pero con la vida que llevan aquí ustedes los veo muy unidos de veras muy bonito bueno ahorita este bueno verdad nuestra idea no es irnos tampoco a saltillo porque mi esposo cuando enfermó tenía un azúcar casi de 300 bueno primero era de 400 y más de 400 luego este se bajó con la pastilla casi siempre a 300 casi siempre y ya cuando ahora que estamos aquí en el rancho pues mi esposo está dado mejor de salud en cuestión del azúcar la traía hasta en 120 entonces yo le digo a mi esposo cómo vamos a irnos a saltillo si aquí estás mejor tú de salud que allá sí, sí porque el ejercicio tiene que ver mucho con el azúcar entonces aquí es mucho ejercicio la candelilla no, anda sudi, sudi uno y eso me me tranquiliza a mí el azúcar y luego vive más tranquilo aquí, ¿no? sí no, sí la tranquilidad el estrés pues pues yo digo que sí aquí es menos estrés aquí la vida se lleva más tranquila aquí como que vive uno más despacio como que la vida es más más lenta ahí han saltido muy rápido el pueblo es muy rápido todo y aquí no aquí bien tranquilo que estamos qué bonito los felicito de veras qué bonita lección nos están dando o sea me gusta mucho escucharla señora la veo enamorada de su esposo enamorada de su vida enamorada de su trabajo feliz orgullosa de lo que hace viviendo su sueño porque usted quería vivir en un rancho y ahora lo está haciendo ¿sabe cuánta gente hay que quisiera vivir eso y no no lo puede por lo que sea que sea usted lo está haciendo y eso es algo muy bonito la felicito pues sí mire yo primero que nada le doy gracias a Dios ¿verdad? porque lo que tenemos y todas estas maravillosas creaciones son de él entonces toda la felicidad que bueno verdad que me da pues es de parte de Dios y a mi esposo que me dio y una familia hermosa toda mi familia por parte de mi esposo también su familia de él pues es mi familia claro claro definitivamente y si va de vez en cuando a Zacatecas me imagino que ya tiene su familia ¿no? mire yo no soy nacidita ya pero pues créanme lo que yo ya no regresé no pues es que aquí tiene todo lo que necesita aquí tiene la felicidad aquí tiene el trabajo aquí tiene la familia pues así es a donde la vida nos lleva pues ahí hay que quedarnos aquí usted está contenta con su esposo con su vida no tiene no tiene que andar buscando más pues sí mire a mí me sacaron de allá de Cedros a la edad de como 7 años y ya no volvimos a regresar toda mi familia ha salido de allí entonces pues no tenemos nada ya que regresar ¿regresamos de paseo nada más? pues le estamos hablando como de algunos 20 años que regresamos de paseo me llevo a mi esposo nada más oiga y cuando usted se casa con su esposo y en qué momento aprendió usted esto de la candelilla ya cuando estaba casada supongo desde antes en qué momento entra la candelilla bueno pues entro a la candelilla y veo a mi esposo como la cortaba y todo y pues me enamoré de la candelilla ya venía enamorada de su esposo si no parte llego y corto la candelilla y nos ponemos yo y mi hijo y mi esposa a cortar candelilla y mi esposa iba y cortaba la lechuguilla y yo le decía yo corto la candelilla pero usted ya conocía todo eso usted creció aquí en la candelilla nosotros aquí que seguimos sobre la candelilla nosotros toda la vida hemos sido candelilleros nos fuimos un tiempo pero nunca se le olvida a uno como cortar la candelilla como amarrarla como quemarla le hicimos quemarla cuando la cose uno así se llama no vamos a quemar de todo este proceso de la candelilla me imagino yo que el más complicado e importante es precisamente el de la quemada que no se le pase que no la deje no hay ningún problema no se quema es decir pero si pues es más complicado porque un poquito más peligroso por el agua que está hirviendo y todo eso oiga y en sus oportunidades que tuvo de salirse de aquí nunca tuvo la oportunidad de irse al norte nunca fue para el norte no pues fíjese que una vez andaba un pelado que decía vámonos para Estados Unidos pues ahí vamos hombre me dice mi esposa que vas a hacer ah ya estaba casado usted si ya estábamos casados dijo déjame deja pues a ver si llegamos no les digo les platico que pasamos el río yo creo que si pasé el río si lo pasé pues caminamos yo creo que de aquí a la camioneta ahí nos regresaron y ya nomás nos regresaron y le dije yo a otro camarada le dije no hombre yo me regreso y me vine de vuelta para atrás y que ando haciendo yo acá su señora estaba rezando por que regresara si o no no tenía muchas ganas de que se fuera usted no bueno yo esta vez que se fue yo le decía que no se fuera y pues siempre pues como le decía ahorita siempre estamos juntos a donde vaya él o vaya yo vamos los dos juntos y bien todos estamos de acuerdo en lo que hacemos fíjese eso como 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 se dan las cosas no como como lograr de acuerdo estar de acuerdo en todo eso y que andan aquí trabajando juntos todo eso usted ayudándole en estos es pesado el trabajo esto no sabe no no es pesado es pesado el trabajo pues mire no es tan fácil verdad como se ven las cosas este si es pesado pero cuando a uno le gusta lo hace con mucho cariño 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 y lo hace con mucho cariño 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 y hay que refinar y hay que refinar nosotros lo vamos a refinar le revimos la cera ya y luego ya este la hace uno la deja uno hasta otro día ah ok para que salga la cera ok pero entonces es un proceso que desde que la corta hasta que ya quede refinada si se podría hacer en un lapso de 24 horas si si verdad tal vez hasta menos pues si hasta menos si se hace menos ok vámonos entonces yo lo sigo ahí en el no hay camino aquí donde llegamos hasta aquí no hay camino pero el camino se hace al andar se hace al andar exactamente vámonos no hay camino Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video